Hola muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Espero que bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque de la actualidad del anime que tenemos que empezar con el notición verdaderamente de este fin de semana y es que se confirmó en canales oficiales de Konosuba de la adaptación animada de este Isekai, comedia principalmente uno de los mejores, posiblemente, da igual a quien le preguntéis de la comunidad, yo creo que en esto hay bastante pues consenso de cualquier forma, en notición se nos ha confirmado que hay en progreso ya un nuevo proyecto animado de Konosuba el problema, entre comillas, es que no nos han confirmado si esto va a ser una nueva película porque ya sabéis que el último que tuvimos de Konosuba fue una película que estaba centrada en todo lo que era el pueblo del universo más de Megumin y pues tenemos un poco la duda en relación a si esta continuación será una serie de televisión, una nueva temporada, la tercera serie o si será pues una nueva película de Konosuba muchísimas ganas por supuesto, ¿vale? de recibir todo lo que sea de Konosuba así que estaremos pendientes porque como ya digo, muchas ganas pasamos a la siguiente cosa que traigo que es en relación a Bell de Mamoru Soda que ya sabéis que bueno, ahora hablaremos de cómo salió The Kants pero vamos a hablar en primer lugar que ya se ha estrenado en cines japoneses con erótico resultado porque efectivamente ha conseguido hacerse con el top 1 de la taquilla japonesa el pasado fin de semana ha recaudado 891 millones de yenes, ¿vale? que eso al cambio pues serán unos 8 millones de dólares poned que sean pues unos 7-6 millones de euros y la verdad es que verdaderamente increíble por supuesto estas cifras no creo que haya llegado al nivel por lo que tengo así en la cabeza de Evangelion obviamente no le llegan en la suela al zapato a Kimetsu no Yaiba pero bueno, esto es algo que yo creo que todo el mundo podía llegar a prever pero aún así son muy buenas cifras para Bell de Mamoru Soda que también por destacarlo, ¿vale? pues se ha filtrado más información en relación a la ovación que ya estuvimos comentando que recibió el director de Bell en el festival de Kants ¿vale? de 14 minutos esto lo comentamos en el blog anterior y pues hemos conocido que está dentro del top 10, ¿vale? incluso creo que es el top 7 realmente de películas más ovacionadas o sea, que más tiempo han sido ovacionadas o de que más larga duración ha sido la ovación es complicado de comunicar, ¿vale? pero es esto en el festival de Kants, ¿vale? como veis aquí, ¿vale? estaría pues entre el Per Boy y The Blowing Columbine ¿vale? o sea, sí, un puesto número 7 pero por ejemplo, para que os fijéis ha sido durante más tiempo ovacionada en Kants que cosas como The Artist o Glorious Busters la de Tarantino la de los nazis ¿vale? o sea que cositas, cositas gordas y el bueno de Mamoru pues se cascó una ovación como Dios manda pasamos a la siguiente cosa que traigo que es en relación a Fena la princesa guerrera que ya sabéis que es este anime que pinta increíble si no recuerdo mal que bueno, sí, está siendo pues coproducido entre Crunchyroll y Adult Swing que no me salía el nombre pero creo que estaba siendo producido por Production IG si no me equivoco demasiado y lo cierto ¿vale? pues es que ha presentado un nuevo teaser un nuevo trailer ha sacado también un nuevo cartel que es este que estáis viendo aquí y ha confirmado que su lanzamiento será el próximo 14 de agosto así que muy buenas noticias yo creo para todos ¿vale? porque yo creo que hay muchas ganas esto pintaba increíble no vamos a poner el trailer porque ya hemos visto bastantes cositas de esta Fena pero yo creo que esto es uno de los lanzamientos que hay que apuntarse en el calendario pasamos a la siguiente cosa que traigo y es que la película de Boku no Hero Academia ha presentado pues un nuevo vídeo promocional la verdad ya bastante interesante todo lo que presenta enseña mucha machicha de la peli ¿vale? que es World Heroes Mission ya sabéis que esto va a estar estrenándose en cines japoneses el próximo 6 de agosto y muy previsiblemente va a estar llegando a cines españoles en algún momento pues de finales de 2021 principios de 2022 porque Selecta Vision trajo ya a cines las dos películas anteriores de Boku no Hero Academia la verdad es que no sé si ponerlo o no ¿vale? porque creo que hay un momento bastante clave en el trailer que me ha dejado un poco con el culo roto así que vamos a ponerlo bueno, parkour ¿por qué? ¡Puede! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Atentos! ¿Lo habéis visto, no? ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto, no? Nuevo poder de Midoriya que lo convierte atención, atención lo vais a ver ¡Muy bien! 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 Ahí lo tenéis y Midoriya se convirtió en Spiderman verde ¿qué os ha parecido? puede ser interesante no lo sé, dejármelo en comentarios la siguiente noticia que traigo es en relación a The Idol Master Million Life ¿vale? que es el próximo anime de la franquicia Idol Master que la verdad pues oye tiene bastante buena pinta sobre todo si te gustan las idols como a mí pero el asunto es que ha salido pues uno de sus productores a decirnos que si estábamos esperando que esto llegase prontito pues que esperemos sentados porque parece ser que va a llevar algo más de tiempo la producción de este proyecto animado del que en un principio pues tenían previsto así que malas noticias de nuevo para los fans de los idols especialmente castigados en las últimas semanas por diferentes motivos pasamos a la siguiente cosa que traigo que no es muy relevante para el contexto internacional pero si es interesante porque esto viene a indicar yo creo que Prime Video realmente ha tenido una posición bastante destacada o de especial relevancia en la producción de lo que ha sido la última película de la franquicia Evangelion 3.0 más 1.01 porque se ha confirmado que también el derecho vamos a decir de emisión de la película en plataformas de bajo demanda en Japón también además de en el resto del mundo lo va a estar ostentando pues la plataforma de Amazon así que tiene pinta de que el amigo Jeff Bezos antes de irse al espacio metió dinericos en el meca y pasamos a la última noticia que traigo que es en relación a Vampire Cosmonaut que es un anime que ha confirmado que va a estar llegando en la próxima temporada de octubre este es su cartel vale este quiero recordar porque además el título pues hombre la verdad es que nos da bastantes pistas pero va sobre un anime vamos sobre un vampiro que viaja una vampira verdaderamente que viaja al espacio la verdad es que tenemos ya un primer trailer que yo creo que no sé si llegamos a ver me da a mi que sí vale y que lo único que se ha estado presentando ahora ha sido este cartel de cualquier forma cuando se vaya acercando la fecha porque a priori pues nos queda todavía bastante para la próxima temporada de otoño pues iremos viendo más cositas y las comentaremos y atención atención vale noticia de última hora vale y es que se ha confirmado vale de manera oficial que el manga de Paru Itagaki Beastars va a estar teniendo una tercera temporada evidentemente esto estará siendo producido por Netflix aquí tenéis pues algunos de los vamos a decir artes que se han revelado para esta tercera temporada de Beastars hay que decir también que recientemente llegó a Netflix resto del mundo aunque esto se emitió en la primera temporada de 2021 en televisores japoneses pues ha llegado hace poco relativamente a nuestro Netflix como diríais la mayoría de vosotros y pues lo cierto es que pues yo creo que hay ganas ¿no? de ver hacia donde va la historia de Legoshi y compañía ¿vale? así que bueno buenas noticias y veremos cuando nos pueden ir confirmando más cositas aunque parece ser que obviamente pues Orange el estudio que se estaba encargando de las dos temporadas anteriores continuará ¿vale? la producción de esta tercera temporada pero bueno esto está pendiente de confirmación supongo y también como las fechas y demás ¿vale? así que bueno estaremos pendientes y cuando haya más contenido lo traeremos chau 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 chau